¿Qué pasa con el partido? Vamos a pelear por estar ahí, claramente este equipo tiene que estar peleando la liguilla y hasta el final vamos a estar peleando para conseguir el primer objetivo que es calificar. No, marchas forzadas no, te digo, nos vino bien, la verdad que no hubiera partido este fin de semana para trabajar toda semana pasada y tenemos toda esta semana de cara al partido del sábado y llegar lo mejor posible, hay que ir asimilando las ideas poco a poco para poderlas plasmar dentro del campo de juego y que se ven a cabo bien. Gracias.